Hey que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Starfield, el día de hoy quiero enseñarles como obtener las 61 armas únicas del videojuego cada una de ellas tiene su guía específica para obtener el arma, en este video trataré de hacer el menor spoiler posible pero si quiero que quede claro que en algunos casos es indispensable hacer spoiler porque tienes que tomar ciertas decisiones muy específicas la estructura del video será organizada a través de planetas porque para las personas que quieran obtenerlas todas será más fácil seguirlo de una forma lineal y un poco más organizada además para obtener algunas de estas armas es necesario seguir series o grupos de misiones por eso cuando explico que tienes que realizar todas las misiones para un grupo específico de NPCs me refiero a que tienes que completar todas las misiones y no solo la primera misión dicho esto vamos con el video las dos primeras armas las vamos a poder encontrar en el UC Distribution para llegar a este lugar desde el TAMC lo que tenemos que hacer es girar a la izquierda y vamos a caminar alrededor del agua hasta llegar a este edificio ahí podremos entrar y hablar con la vendedora que tiene las dos armas de la ametralladora N67 y la Rapid Shot otra de las armas que podemos comprar en Jemison está en Jemison Mercantile para encontrar esta tienda podemos viajar al espacio puerto y justo a la par de nuestra nave tenemos que caminar en línea recta y luego doblar a la izquierda para buscar la tienda de Jemison Mercantile ahí vamos a encontrar a un vendedor que se llama Amoli que tiene esta arma específicamente otra de las armas que podemos comprar en Jemison la podemos comprar en un lugar llamado El Pozo para llegar a esta sección de la ciudad tenemos que bajar al puesto de seguridad y luego caminar en línea recta hasta Jemison Mercantile a la derecha de Jemison Mercantile vamos a encontrar los ascensores que nos permiten descender al pozo y en el pozo tenemos que caminar en línea recta y luego girar a la izquierda para encontrar Apex Electronics dentro de Apex Electronics vamos a encontrar a Vincent Salinas y este NPC tiene una tienda lo que pasa es que no nos va a dejar acceder a sus productos hasta que completemos la misión de entrega para Salinas al completar esta misión podremos volver a la tienda de Vincent y ya tendremos disponible las armas ahí podremos comprar el fusil Equinox de Brawler y el fusil Lluvia Ácida en el pozo también podremos robar otra de las armas únicas para esto debemos salir del ascensor para entrar al pozo y luego vamos a caminar en línea recta hasta encontrarnos con esta cruz luego debemos girar a la izquierda y vamos a seguir caminando hasta encontrar este bar justo detrás del mostrador encontraremos cura para la resaca de Jakes si la robamos lo que podemos hacer luego es esperar a que la policía nos detenga pagar la multa y una vez que estemos dentro de este lugar vamos a esperar a que los policías se despisten para robarla nuevamente del contenedor de objetos robados en Jemison específicamente en el distrito del TAMC también podremos comprar el arma Marksman AA99 para poder adquirir esta arma tenemos que girar a la derecha desde la entrada principal pasar por debajo de este puente hasta llegar al área de Reliant Medical luego tenemos que seguir este recorrido que ven en el video para poder llegar a la tienda de Centaurian Arsenal dentro de esta tienda podremos comprar el arma libremente una de las primeras facciones con las que nos vamos a encontrar en Jemison y que forma parte de la campaña principal es Constelación para poder entrar en contacto con esta facción lo que tenemos que hacer es la primera misión del juego que se llama Un Paso Pequeño y de ahí en adelante vas a tener que ir al edificio de la logia donde vas a poder desbloquear varias misiones distintas al completar la misión del viejo barrio vas a desbloquear algunas misiones adicionales lo importante de estas misiones adicionales es que te van a dar algunos rewards o recompensas muy importantes entre ellas algunas armas que no se pueden obtener de ninguna otra forma voy a tratar de hacer el menor spoiler posible pero voy a explicar detalles que son importantes ya que algunas de estas armas solo se pueden obtener de una manera determinada en esta misión tienes que hablar con Sam Kou y viajar a Kila una vez que llegues a Kila la seguridad de la ciudad te va a decir que tienes que hablar con el Marshal luego de completar esta misión obtendrás cierta información relevante para viajar a un lugar que se llama el Nido aquí tienes que tener mucho cuidado tienes que eliminar a los enemigos y luego entrar al Nido una vez que estás dentro de esta zona tienes que eliminar a todos los enemigos dentro y a tu derecha muy cerca de la entrada vas a encontrar un contenedor si abres ese contenedor encontrarás la doma de Ashtar otra de las misiones que se nos va a desbloquear justo después de terminar la misión del viejo barrio no Atlantis es la misión de regreso a Vectera en esta misión debemos volver al sistema de Nerium al planeta o la luna de Vectera que es una luna que está orbitando Anselon y una vez que bajamos ahí vamos a encontrar a nuestra antigua supervisora que nos va a explicar un poco la misión si nosotros giramos a la derecha desde el espacio puerto llegaremos a este lugar ahora podremos acceder a este edificio y presionaremos el botón para llegar hasta la siguiente sala si giramos a la derecha vamos a encontrar una especie de contenedor que contiene un cortador este cortador es especial porque es el cortador de Heller y es un arma única también otra de las misiones que se te va a desbloquear una vez termines la primera misión con constelación se llama rumbo a lo ignoto en esta misión debes viajar a una estación espacial llamada El Ojo donde encontrarás un NPC que se llama Vladimir este NPC te va a ayudar con la misión sin embargo tienes que tener especial atención a los diálogos porque en dado momento una de las opciones de diálogo te va a permitir preguntarle sobre su pasado con la flota carmesí debes dar clic específicamente a esta opción Vladimir te hablará de que tiene una casa en el sistema de Sirma en la luna Sirma séptima A para viajar al planeta debes cruzar varios sistemas ya que está un poco alejado pero la villa estará específicamente marcada en el mapa porque ya hablaste con él el marcador te llevará directamente a la casa de Vladimir una vez dentro debes bajar la escalera y en la parte baja verás que hay una puerta que se puede abrir con una ganzúa es muy probable que necesites abrir esto utilizando el perk de seguridad de nivel 1 o más avanzado al finalizar la misión de regreso a Vectera y luego al viajar nuevamente a la logia y hablar con Walter Stroud este nos va a encomendar una nueva misión que se llama lo que el dinero puede comprar en esta misión tenemos que viajar con él directamente a Neom para completar una serie de objetivos y cuando finalicemos esta misión podremos volver a la nave dentro de la nave Walter Stroud nos dará como recompensa el arma trimestre fiscal si sigues haciendo misiones para el colectivo constelación y completas la misión de miope desbloquearás la misión de sin movimientos bruscos en esta misión Vladimir te pedirá que viajes a una nave llamada Skaw en esta nave hay algunos objetos de un coleccionista yo lo que te recomiendo es siempre ir por la vía pacífica y en este caso en vez de destruir la nave tratar de usar la persuasión para obtener acceso a ella una vez que estés dentro debes buscar esta sala que es donde está Petrov pero en lugar de hablar directamente con Petrov lo que vamos a hacer es acceder al pasillo que está justo detrás de él y luego vamos a girar a la izquierda nuevamente a la izquierda y abrir la puerta que está justo enfrente de la sala principal ahí encontraremos este arma este arma se llama Cerca del Patíbulo y es un fusil que tiene efecto de veneno y ralentización además como nota adicional puede que al salir de la nave y al volver a Nueva Atlantis te enfrentes a la policía y ellos te arresten por posesión de objetos robados si esto llega a suceder no trates de atacarlos en vez de eso paga la multa y una vez que te quiten los objetos robados y estés en la estación espera a que los policías se despisten y simplemente vas a tomar las cosas del baúl o del contenedor de objetos robados y las recuperarás fácilmente al final de la misión sin movimientos bruscos vas a tener que volver a la logia ahí encontrarás que Noel está intentando establecer una comunicación con los NPC que están en el ojo el problema es que por alguna razón no funciona la comunicación esta misión se llama un alto precio y una vez que entre a la comunicación se te notificará de que tienes dos opciones una es ir directamente al ojo a defender los NPC que están ahí o puedes quedarte en la logia y tratar de defender la logia esto es una decisión muy importante porque determina si vas a obtener el arma o no y aquí voy a hacer un poco de spoiler en realidad voy a hacer mucho spoiler así que es importante que sepas esto para poder obtener el arma si lo que quieres es obtener el arma vas a tener que quedarte a defender a la logia y pelear contra el hunter pero si decides hacer esto lo que va a pasar es que Sam va a morir por otro lado si decides ir al ojo podrás salvar a Sam pero el problema es que no vas a obtener el arma entonces si te quedas en la logia para obtener el arma tienes que esperar a que el cazador aparezca en ese momento va a tomar a Walter por la espalda y aquí tienes que empezar a atacarlo eso sí tienes que estar muy muy bien preparado porque este enemigo es muy duro y por lo general lo que te dice la misión es que tienes que ir al espacio puerto pero si quieres obtener el arma tienes que vencerlo para vencerlo tienes que atacar a este enemigo hasta que se baje su vida más o menos a la mitad en ese momento el enemigo va a desaparecer pero no se va a morir en mi caso yo lo tuve que matar aproximadamente unas tres veces para que desaparezca por completo y luego pude salir directamente una vez que llegues a tu nave lo que tienes que hacer es salir del planeta y en ese momento te encontrarás directamente con este enemigo que te va a decir que hace mucho tiempo que no lo vencen y que por lo tanto te va a dar una recompensa como recompensa te dará el arma Unrestrained Vengeance que te va a decir que no lo vencen otras de las armas que son mutuamente excluyentes y son el resultado de las misiones finales de la campaña con constelación son el arma violencia sin disimulo y el arma puerta a la eternidad al final de la misión de constelación vas a tener que tomar una decisión entre ser aliado del cazador o ser aliado del heraldo si decides ser aliado del cazador en la penúltima misión vas a obtener el arma puerta a la eternidad si por el contrario decides ser aliado del heraldo vas a obtener el arma violencia sin disimulo además si decides ser aliado del cazador vas a poder completar una misión adicional en la cual el cazador te va a pedir que mates a un personaje esta misión se llama el fin del infinito y si completas esta misión el cazador como recompensa te va a dar el arma adicional el último sacerdote en Jemison hay un cuartel de United Colonies para poder unirte a la vanguardia para hacer esto debes ir al distrito del TAMC luego salir y girar 180 grados y entrar en el edificio que vas a ver justo enfrente ahí vas a encontrar al capitán Tuvala si decides enlistarte directamente en este ejército vas a habilitar una serie de misiones que vas a poder utilizar para obtener ciertas armas pero no solamente esto si completas la segunda misión para este colectivo también vas a desbloquear otra serie de misiones en la que vas a trabajar para United Colonies como agente encubierto dentro de la flota carmesí esto es muy importante porque nos va a ayudar a obtener otras armas que son únicas en el videojuego al unirte al ejército de United Colonies en la segunda misión tendrás que viajar a ayudar a un pueblo para esto tendrás que viajar al planeta de Tau Ceti II en Tau Ceti esta misión se llama Tarea para Machacas en ella debes hablar con Hedrian que está investigando un monstruo que está justamente en ese planeta es probable que tengas dificultad para encontrar el arma si estás en bajo nivel y tienes que pelear con el monstruo al mismo tiempo que buscas el arma pero no te preocupes porque puedes volver luego para encontrar el arma una vez que ya completaste la misión para encontrar el arma tenemos que bajarnos de la nave y desde el espaciopuerto principal vamos a caminar en línea recta hasta llegar a la zona que dice Tau luego vamos a entrar por la puerta a la izquierda que es un poco más amplia y vamos a caminar doblar a la derecha y seguir caminando en línea recta hasta la zona donde vamos a encontrar como una especie de contenedores si saltamos sobre esos contenedores nos daremos cuenta que uno de ellos no tiene puerta dentro hay un contenedor para armas que contiene la pistola de Ratburn una de las misiones que debemos completar para esta facción se llama amigos como estos en esta misión debes convencer a algunos embajadores de que te den unos códigos especiales y a la vez vas a poder obtener el arma ambassador o embajador para esto tienes que hablar con Redcliffe pero en vez de convencer a este NPC para que te dé el código simple y sencillamente usando las opciones de persuasión lo que vamos a hacer es salirnos de la conversación y en la habitación de al lado hay un NPC que se llama Cameron vamos a hablar con este NPC y vamos a usar específicamente estas opciones de diálogo para convencerlo él nos va a llevar a una sala más privada y nos va a pedir un soborno lo que nosotros tenemos que hacer acá es seguir este diálogo y pagarle los 8000 créditos con esto podremos obtener una llave que nos va a servir para entrar al conducto de ventilación y llegar a la habitación de la embajadora eso sí tienen que tener cuidado a la hora de hacer esto porque hay una especie de policía que está rondando la zona y hay que tener mucho cuidado una vez que se vaya ese comando policía podremos acceder y llegar hasta la habitación entrando por los conductos de ventilación en esa habitación hay una maceta en la que podemos escuchar alguna información importante y luego vamos a volver con la embajadora para amenazarla con revelar esta información importante esto no va a bastar para conseguir el arma por eso tienes que usar específicamente estas opciones de diálogo debes de pedirle un regalo a cambio de tu silencio y como regalo obtendrás la embajadora en otra de las misiones de este mismo colectivo de United Colonies tenemos que viajar a Nerion al planeta de Nira esta misión se llama Reliquias de Guerra en ese deshuesadero de robots encontraremos el arma es importante decirles que incluso si ustedes ya completaron la misión el arma aún debería estar ahí y esto va para la gran mayoría de armas de este video entonces pueden volver a la localización y lo más probable es que el arma aún siga ahí para conseguirlo debemos bajar de la nave y vamos a caminar en línea recta hasta la zona donde están desarmando este mecha luego vamos a girar a la derecha y vamos a tratar de saltar hasta esta zona donde hay como unas escaleras de metal y un robot suspendido por un tipo de correas desde ahí vamos a saltar hasta las rocas y para un poco de referencia pueden guiarse con mi posición actual y seguidamente vamos a seguir este recorrido hasta llegar al robot que tiene el arma llamada Trick Shot ¡Gracias! 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 al completar la misión Reliquias de Guerra tendrás que completar la misión Inteligencia Hostil aquí puedes pasar por alto cinco armas distintas es por eso que te recomiendo prestar especial atención a esta misión sin embargo siempre tienes que pasar por estos sitios de manera forzosa es por eso que va a ser muy fácil reconocer cada uno de estos sitios en esta misión debes ir a la base de los Diablos Rojos que está en Marte esta es una localización que descubrirás durante los eventos que suceden durante las misiones de esta facción dentro del edificio debes caminar hasta el fondo de la habitación y bajar las escaleras para encontrar al Capitán Walter este NPC vende algunas armas de rareza inusual entre ellas puedes encontrar Bombardeo Imprudente Orion Mejorado y Regalo de Vampiro en esta misión un poco más tarde tendrás que viajar a Londinium en Toliman II cuando llegues a esta zona y hables con todos los NPCs que están ahí presentes te ofrecerán un poco de equipo adicional para poder enfrentarte a los enemigos de esa zona entonces entra en este edificio y habla con el agente que está adentro este agente te dará la mini ametralladora X-989 además puedes tomar todo el equipamiento que está adentro unos minutos más tarde pero en esa misma misión vas a llegar a esta zona es una zona imperdible porque hay muchos contenedores en esta área hay un horromorfo invisible que es un poco más difícil de enfrentar y varios contenedores con equipo si revisas este contenedor específicamente encontrarás el arma Shatter Shock que está dentro de un contenedor de armas como mencioné anteriormente en la segunda misión para United Colonies o para el ejército de la vanguardia también podremos desbloquear una serie de misiones junto con la flota carmesí si completamos las misiones junto con la flota carmesí también podremos desbloquear varias armas únicas durante las misiones con la flota carmesí vamos a poder desbloquear nueve armas distintas en diferentes tipos de escenarios para ser más preciso debemos pasar varias pruebas con la flota carmesí las primeras dos misiones no te dan ningún resultado específicamente pero al llegar a la misión de ecos del pasado empezarás a obtener ciertas recompensas esta misión empieza cuando llegas a la nave o a la estación espacial la llave esta es una estación espacial al mando de la flota carmesí y para que tengas una referencia es esta que estás viendo en pantalla dentro de la llave hay varios vendedores que tienen diferentes tipos de armas como recomendación si quieres adquirir estas armas si quieres comprar estas armas es importante que las compres lo más pronto posible porque puede ser que después de realizar varias misiones no vuelvas a tener acceso a esta nave o esta estación espacial entonces es importante que lo hagas lo más pronto posible para evitar perderlas durante la partida al entrar a la llave y pasar por esta puerta llegarás a un salón un poco más grande aquí debes girar a la derecha y vas a buscar esta zona donde dice depot encontrarás varios NPC que te venden armamento la primera de ellas es a Ludra que te va a vender el fusil furia el fusil leyenda pirata y el fusil pluma por otra parte también vas a encontrar al NPC Suri que te vende el arma cazalupinos y el arma powerbeat si completas la misión que mencioné anteriormente es decir la misión de echoes del pasado junto con estos piratas obtendrás también como recompensa el arma kill hauler para ello solamente tienes que completar toda la misión y luego volver con delgado otra de las misiones donde vas a poder obtener un arma única es en la misión ojo de la tormenta de la flota carmesí para ponerte un poco en contexto en esta misión debes entrar en una zona con un campo electromagnético como el que estás viendo en la pantalla al final de esta misión debes leer una nota que se llama el juego de la espera esto es un objetivo completamente obligatorio de la misión por lo que es imposible pasar por alto el arma porque como pueden ver está justo a la par de la nota y la tenemos que leer para completar la misión el arma se llama revenant le y un y y y y y y y y las siguientes dos armas es decir Tempest y Unfair Advantage se excluyen mutuamente es decir solo vas a poder tener una por partida y esto depende de las decisiones que tomes únicamente en la última misión de la flota carmesí al final de la misión Ojo de Tormenta vas a salir con tu nave del campo electromagnético aquí el juego va a ser muy claro en que dependiendo de si visitas el UC Vigilance o la llave esto va a cambiar el destino del videojuego si decides volver a la nave del UC Vigilance y ser aliado al comandante Ikande podrás obtener el arma Tempest matando a Delgado si por el contrario decides volver a la llave y aliarte con Delgado podrás obtener el arma Unfair Advantage al matar al comandante Ikande como nota me gustaría ser muy claro al decir que tienes que matar alguno de los dos personajes ya que si decides enfrentarlos pero les perdonas la vida no vas a obtener el arma como recompensa y esto es porque el personaje al final de la misión se hace inmune a las balas entonces si usas la persuasión y decides perdonarle la vida no vas a poder obtener el arma una de las armas que podemos obtener en Nueva Atlantis es como resultado de un grupo de misiones que podemos hacer para Galbank para esto debemos ir directamente al distrito comercial y buscar el Galbank dentro encontraremos al analista Landry Hollifeld que te dirá que está un poco ocupado pero luego te preguntará que quién eres si le respondes que tienes tu propia nave ese personaje te ofrecerá trabajo que consiste básicamente en buscar personas que no han pagado sus créditos a el banco por ejemplo te van a enviar a Eridani Octava A a cobrar un préstamo a un tipo que se llama Dieter este sujeto al principio no pagará yo lo que te recomiendo es siempre guardar la partida antes de intentar cobrar el préstamo y luego usar la persuasión siempre esto es porque generalmente te van a dar mayores recompensas si lo haces por la vía pacífica luego debes volver a hablar con Landry este te dará varias misiones hasta que toque la misión vencimiento de pago en esta tienes que buscar a un mercenario delincuente al llegar al lugar debes preguntarle a este personaje que cuánto le debe al banco y luego nos vamos a ofrecer a pagar esa suma nosotros directamente en recompensa este NPC nos va a dar su arma como intercambio una de las opciones que tenemos en el juego a la hora de crear nuestro personaje es la opción de agregar el rasgo de apego filial esto quiere decir que los padres del personaje van a estar vivos y vas a poder visitarlos de hecho al completar la primera misión del videojuego una de las actividades que va a aparecer es la actividad de visitar a nuestros padres directamente en un Atlantis si hacemos esto y hablamos con ellos directamente y les explicamos que ahora trabajamos con constelación ellos se alegrarán de esto si volvemos luego a la logia y descansamos directamente en nuestro cuarto y nos levantamos al siguiente día aparecerán los padres del personaje directamente en la sala si hablamos con estos NPC nos van a dar el arma del señor Livingstone como recompensa en el mismo sistema de Alfa Centauri pero esta vez en el planeta de Gagarin en la ciudad de desembarco de Gagarin encontrarás otra de las armas que se llama Marathon debes caminar en línea recta desde el espacio puerto girar a la derecha y la primera tienda que encontrarás se llama Clint Collectibles dentro de esa tienda encontrarás a Clint que estaba barriendo el suelo y este mercader te venderá el arma directamente y este mercader te venderá el arma que se muestra estos elementos en el siguiente y este año que ya está instalada por sus contenidos los dos principales En Neon puedes encontrar la torre del comercio Para llegar a esta debes girar a la derecha desde la entrada principal y caminar hacia el fondo Luego debes tomar el elevador hacia Core Kinetics Dentro vas a encontrar a Matías Que es un NPC que te vende desgarro mental y tormenta de veneno La siguiente tienda la encontramos a la izquierda de la entrada principal Esta se llama Tactical Neon y dentro vamos a encontrar al comerciante Frank Rennig Este vende la escopeta Boom Boom y el fusil Bass Cut El siguiente arma lo vamos a obtener como resultado de una serie de misiones Que podemos hacer con algunos de los personajes de esa zona El arma se llama Street Sweeper Para obtener este arma debemos viajar a Neon Desde la imagen del dragón vamos a girar 180 grados y salir por la puerta que dice Epside Al otro lado encontraremos el local de Madame Savage's Place Y si hablamos con Andrea Sandoval le podemos preguntar acerca de los golpeadores de Menguante Y los discípulos que son bandas rivales Ahí nos vamos a poder unir y hablar con el cabecilla Briggs nos va a encomendar la primera misión y desde ahí podremos comenzar No les voy a hacer spoiler específicamente acerca de las misiones ya que simplemente se trata de completar todas las misiones para obtener el arma Pero si hay algo que tienen que tomar en cuenta Durante todas estas misiones traten siempre de usar el sigilo y de no involucrar civiles o a la seguridad de Neon Esto es porque si involucran a la seguridad se van a enemistar con un personaje y puede que la misión se buguee Entonces al final de esa misión puede que ese personaje los ataque y no los deje completar la misión Por lo tanto no van a obtener la recompensa Entonces tratar de hacer todo con sigilo y evitar involucrar a los civiles durante la misión Las siguientes dos armas las podemos obtener como recompensas trabajando para Ryujin Industries Para unirnos a esta facción y empezar a hacer misiones para ellos Debemos buscar la torre de esta facción Para encontrarla vamos a girar a la izquierda de la entrada principal y vamos a buscar a este edificio Dentro encontraremos un kiosco de información Debemos usar el kiosco para hacer una solicitud de empleo Según la mayoría de los foros no necesitas responder nada específicamente Pero para evitar gastar tiempo puedes usar las respuestas que yo estaba usando En mi caso la primera 1 a 4 años La segunda conocimiento básico La tercera experiencia media La cuarta universidad Y la quinta sin expediente penal Luego debes enviar la solicitud de empleo Con esto vas a conseguir que la MPC Imogen Salso te dé una entrevista Y una vez que pases esta entrevista podrás empezar a hacer misiones para esta facción Después de completar varias misiones para esta facción Vas a tener que infiltrarte en su torre Esta misión se llama comprobación de antecedentes Después de obtener la información que estás buscando de la computadora que está justo en la torre Vas a tener que salir por una exclusa de ventilación Esto solo sucede una vez durante la misión Y te vas a dar cuenta porque el objetivo dice reúnete con Nyx Al salir por la exclusa de ventilación vas a ver que hay un contenedor justo enfrente Y en ese contenedor vas a encontrar la Rattler Berserker El siguiente arma lo vas a obtener durante la misión culpables Que es la siguiente misión a la misión de comprobación de antecedentes Es importante que sepas que esta arma la puedes obtener incluso si no haces esta misión Y voy a explicar el método luego del método que puedes usar durante la misión Más tarde cuando vuelvas con los datos que acabas de robar de la torre Se los tienes que entregar a Dalton Dalton te va a enviar a buscar otro personaje que no voy a explicar por spoiler Pero cuando no encuentres a ese personaje tienes que volver con Dalton Es muy importante que hagas todos los objetivos adicionales en esta misión Porque eso te va a simplificar muchísimo obtener el arma Y te va a evitar problemas con otras facciones que están en la ciudad de Neo Dalton nos va a enviar a hablar con Benjamin Bayou Pero como te dije lo importante es hacer las misiones adicionales Entonces vamos a hablar con este NPC Pero vamos a usar la persuasión para convencerlo de que nos dé acceso a las zonas más secretas De Frankie's Rap and Go Cuando vayamos a la tienda vamos a poder hablar directamente con Frankie Y como hablamos con Benjamin Bayou Directamente nos va a dejar acceder a esa zona prohibida Lo que pasa es que eso no quiere decir que podamos robar las cosas que están dentro de esa zona Entonces lo que tenemos que hacer es usar el sigilo para poder robar el arma Para eso lo que vamos a hacer es acercarnos a esta zona Y cuando estos NPC están justo a la derecha del cuarto Y el otro NPC empieza a caminar hacia nosotros Lo que vamos a hacer es rodear Y por el otro lado de la mesa estando en modo sigilo Vamos a tomar el arma Con esto parece ser que los NPC no se dan cuenta de lo que estamos haciendo Y no nos van a atacar en ningún momento Si lo que nosotros queremos es obtener el arma sin hacer las misiones para esta facción Lo podemos hacer Para esto desde la entrada principal tenemos que doblar a la derecha Y luego entrar por esta puerta Ahí encontraremos Frankie's Rap and Go Lo que tenemos que hacer es usar el perk de robar Para robarle la llave a Frankie Y poder entrar a la zona secreta Una vez ahí va a ser bastante más complicado que durante la misión Porque si nos ven nos van a atacar obviamente Entonces lo que tenemos que hacer es Con el sigilo Tratar de llegar hasta donde está la zona del arma Y tomar el arma cuidadosamente La primera tienda con armas únicas en Aquila City Es Roland Arms Esta se encuentra a la izquierda de la entrada principal de Aquila City Y dentro encontraremos a Bell Que nos vende las armas de el ajusticiador y Elegance La segunda tienda que podemos visitar en Aquila City es Laredo Firearms La segunda tienda que podemos visitar en Aquila City es Laredo Firearms Por la entrada principal de la ciudad Y girar a la derecha Luego vamos a caminar en línea recta hasta encontrar este sitio Dentro podemos comprar las armas de El Comando en Jefe Y el arma Suma Excelencia Al llegar a la ciudad de Aquila en el planeta Aquila Se te informará de que hay un problema con el banco local Si decides ayudar al Marshal Daniel con esta misión Él te ofrecerá trabajo con los comandos Freestar Para esto debemos viajar a la roca y hablar con Emma Wilcox Esta nos pedirá completar una misión aleatoria Del panel de misiones que se encuentra en esa misma habitación Si tenemos éxito en esta misión Obtendremos el arma Dead Eye junto con varios objetos más Como resultado de completar todas las misiones Para esta facción de los comandos Freestar Obtendremos el fusil Justifier y mucho más botín Otra serie de misiones que te pueden dar un arma única como resultado Son las misiones que se activan al hablar con el NPC Davis Wilson en Aquila City Para encontrar a este NPC tenemos que ir a la entrada principal de Aquila City A la izquierda de la entrada principal encontrarás la tienda Shepard's General Store Si giramos a la izquierda encontraremos un callejón Y si entramos en ese callejón deberíamos poder encontrar al NPC Davis Wilson Si hablamos con este NPC y seleccionamos específicamente esta opción de diálogo El NPC nos pedirá que hablemos con Kiyoni Y de ahí en adelante se habilitarán una serie de misiones que puedes realizar Para obtener como recompensa el arma única legendaria Asesino Abatido Si viajas a la galaxia lejana de Ixil o Ixcel En el planeta Ixcel II y buscas la ciudad Retiro de Helios Llegarás a este planeta Justo al lado del espacio puerto podrás encontrar unos NPC que están conversando Estos son fáciles de identificar porque son cuatro NPCs Si escuchas la conversación y luego hablas con Sloan Y te ofreces además a ayudarles con esta misión Se desbloqueará una serie de misiones para estos NPC en el Retiro de Helios Si completas todas las misiones para estos NPC Obtendrás como recompensa el pacificador al final de estas misiones Si viajamos a la galaxia de Altair al planeta de Altair II Y nos ponemos en órbita del planeta Vamos a recibir una comunicación de una base en tierra Que está siendo invadida por espacistas Se nos pedirá aterrizar en el puesto U309 para ayudar a contrarrestar esta invasión Si completamos esta misión y volvemos con los personajes que están en la base Obtendremos el arma pacificador Que se llama exactamente igual al arma que obtuvimos en Ixil Pero la diferencia es que en inglés serían Peacemaker y Peacekeeper Es decir, son armas diferentes En el planeta Pórrima III en el circuito de Red Mile También podemos obtener el arma Brute Force Para obtener el arma debemos entrar al Red Mile, hablar con Mei y decirle que queremos participar en el circuito Si tu jugador no es de alto nivel puedes usar AMPs para correr más rápidamente y así evitar a los monstruos Al volver obtendrás el arma como recompensa Además, como nota adicional, esto no lo puedes hacer durante las misiones de los comandos Freestar Tienes que ir ahí por tu cuenta Al final del juego y de manera aleatoria puede que te aparezca una nave que se llama el Capitán Misterioso Este te dirá que tiene un negocio muy rentable y además que está de tu parte Este Capitán aparece en New Game Plus de manera aleatoria Mientras te mueves por los planetas y te vende las armas de Avatar y The Last Breath Bueno chicos, como vieron son muchas armas Ustedes tienen para elegir la que más les guste o todas si lo quieren hacer así De mi parte yo espero que les haya gustado el video Como siempre si tienen una duda me la dejan en los comentarios Yo con mucho gusto les respondo Como siempre, un abrazo y hasta luego